Cada vez que cierro los ojos Se me completa la imagen de tu cara borreón Como si con un compás a Orión Te hubiera impreso medidas para tallar las escuelas Mi corazón, yo quiero encontrarte En un tiempo de hacer Amaneceres entre tus ojos Son renaceres Amaneceres entre tus ojos Son renaceres Amén 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video